Representantes de la Cruz Roja Alemana están capacitando a miembros de Nicaragua en la implementación de un mecanismo de anticipación de desastres que permita una atención oportuna en situaciones de emergencias. Está relacionado con la acción temprana basada en pronósticos. Este gran componente está enmarcado dentro de las iniciativas de la sociedad nacional en los temas de elaborar acciones tempranas para tener una respuesta eficaz en el momento de crisis o desastres. ¿En qué se basa? En que es necesario que ahora, basados en pronósticos, sabiendo que el cambio climático es cada vez más intenso, más frecuente y más constante en los eventos como el ETA y el IOTA el año pasado, el nivel de afectación, esto nos pone en nuevos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos de que necesitamos empezar a prepararnos de mejor manera? A que nuestros planes de respuesta sean más efectivos y que tengamos, por ejemplo, fondos más disponibles, más rápidos para dar una mejor respuesta a la población en el momento de una emergencia de este tipo. Nicaragua es un país multiamenaza, tiene diferentes tipos de riesgo, entonces es definir de manera conjunta con las áreas técnicas de la Cruz Roja nicaragüense cuáles son esos escenarios de riesgo a los cuales deberemos de dar respuesta. Por ejemplo, tenemos escenarios de riesgo desde el punto de vista meteorológico, con zonas muy puntuales afectadas, tenemos también un escenario de riesgo de sismo, de sequía, de erupciones volcánicas, entonces es analizar cuáles son esos escenarios de riesgo que afectan más a nuestro país y por lo tanto de cara a ellos encaminar nuestras acciones de respuesta. Este trabajo también está siendo articulado con autoridades estatales a fin de afianzar de mejor manera las habilidades adquiridas por las organizaciones. No es un proyecto, sino más bien el inicio de un camino que vamos a recorrer con Cruz Roja nicaragüense y con el sistema de gestión de riesgos para poder intentar impulsar la implementación y la adopción de mecanismos de anticipación ante desastres aquí en el país. Desde luego este es un proceso que no solo compete a las Cruz Roja, a Cruz Roja nicaragüense y en este caso Cruz Roja alemana, sino que involucrará al resto de actores del sistema de gestión de riesgos nicaragüense. Desde luego a SINAPRED, pues ya hace algunos meses hemos estado en conversaciones con el ministro González y él está al tanto de nuestra iniciativa y ha mostrado absoluto interés y apertura para poder incorporar o acompañarnos en este proceso. No partimos de cero, contamos con toda la experiencia que tiene el país, que sabemos que es vasta y destacable a nivel centroamericano, entonces pues básicamente lo que estamos intentando es implementar un mecanismo de anticipación que aproveche digamos la evidencia científica y el desarrollo de pronósticos para poder anticiparnos a los impactos ante desastres. Marcos Medina, Noticias 12.